Esto que es un tío que entra en un bar, se acerca a la barra y le pide al camarero una gamba y un vaso de leche. El camarero se lo sirve, el tío pela la gamba, la moja en la leche y se la empieza a comer. El camarero extrañado se acerca y dice, perdón que me interrumpe, pero es la primera vez que veo algo así. Y la última, porque está de malo.